Vamos a hacer lo grispelle con Lucía. Vamos a hacer lo grispelle. Vamos a hacer lo grispelle. ¿Cómo es que grispelle? Grispelle, pero si es en italiano se dice grispelle. Acá grispelle. Grispelle. Bueno, ¿usted la conoce, Dana? Sí, sí. La señora Lucía Pazalacqua. Pablo Chino. Ah, no. Yo decía lo de Pazalacqua por el carácter, amistosamente. Sí, bueno, se pone medio kilo de harina. Sí, sí. Se pone... El lievito. Sí, el lievito. ¿Qué tiene ahí? Un poco de levadura. Un poco de levadura, 25 grados. Es 5 grados. Es medio kilo, 25 grados. La suele usar, Danita, la levadura. Sí. Se pone sal, un poco de sal, a gusto, la sal va a gusto. La levadura, pero no la marcha, la levadura, la sale. Ya, no, el sal es bellísimo. Úsela rápido porque se la deja ahí, la marcha, ¿eh? No, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, dice. Si vos lo querés urgente, tenés que poner agua tibia. Ah, la agua tibia. La agua tibia le ponés. Toda, si vos querés que se... Sí, pero qué, abro la cadilla, le pongo la manguera. No, para que vos, si querés que se eleve enseguida, no sale agua tibia. Pero cuánta cantidad, acá tenés... En medio kilo. Sí. 300 centímetros cubitos. Sí, más o menos. Más o menos. Yo lo hago mucho... Bueno, pasa de pista, más o menos. Sí, más o menos. Más húmeda esta, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene que quedar más húmeda. Y bueno, acá tengo ya hecha, si quieren. Sí. Ahí está, la dejan descansar. La dejan descansar. Hablando de descanso, miren lo que está pasando ahí. Ahí está. Pichando el poncho. Le está pateando unido. Agua. Grande berro. Sí, lo regalo. Eso lo voy a hacer. El matador berro. ¡No de berro! Buena berro, mi papita, de libros. Pues él todo, pues él todo. No pierdes lo que estamos. El tiempo del chorizo. Muy bien. Bueno, Lucía, cosas van. Este falta, Lucía. ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Acá tiene, ¿ves? Esto se llama rollo de papel de cocina para lavar sus todas las... ¿Quién más? Yo le doy más. No me mato, no me mato, no me mato, no me mato. Sí, ponle un poco de boca, así se deja de hablar de una vez por todos. ¡Sí, no me mato! ¡Llamos a la patrón! ¿Vamos a comer la pata? Mirá Pedro, pica piedra y abisma, qué grave. ¿Vamos a comer la pata? ¡Bisma! ¡Bravo, bravo! No se pongan celosas. No, no se pongan un fiel. Lo ha perdido Berro, pero por ahí se ganó un Juan Braseli. ¿Quién le cae? Se lo lleva a Juan Braseli. No, no, es muy joven para mí. Pero no, es muy joven. Acá está la masa para Luis Pele. Vamos a volver a lo importante y serio. Ahí había medio kilo de harina. 4-0, 3-0. 4-0. Medio kilo de harina. ¿Y después de qué le puso? Le puse levadura, 25 gramos de levadura con sal. Ajá. Y bueno, la mezclé toda. Sí. Y puse 300 gramos de agua. De agua. De agua, por fin, nada. ¿Y qué más? Nada más. Oye, a Lucía está hablando conmigo, pasa un tren. Entonces... Pero él me está hablando. Sí, pero él está hablando conmigo. Pero el que está hablando conmigo, está hablando con él. Pero haga lo que quiera, por favor. Mamita querida. Bueno, aquí se la dejó de llevar. La dejó de llevar. La pongo a atar. Deja ahí. Está con esto. Bueno, ¿qué se transformó? Ahí está, mira. Está, mira. Qué barba. Es como que tiene vida. No, esto tiene más cantidad. Claro. Pero es pura espuma eso. Es pura espumita. Es pura espumita. Bueno, ahora van a ver cómo... Igual acá teníamos más cantidad. Claro, más cantidad. No, más cantidad. Bueno, ahora vamos los griseles. A ver, a ver, a ver. Esto, si quieren, les cuento lo que es con los griseles. Lo hacen para la fiesta. Ah, sí, sí. Allá en Italia. En aceite tenemos para más. Entonces, y cuando es de Santa Lucía... De Santa Lucía. Es mi mamá, desde que nací, siempre nacía porque lo hace. Es que es muy fuerte Santa Lucía en Calabria. Y lo regalan porque esto da abundancia. Ajá. Y Santa Lucía, ella, me contó mi abuela, que estoy hablando de... Los hacía y se los iba a llevar a Santos Kiriaco. Ajá. Era una tradición allá. Y es una tradición los griseles, ¿eh? Llevárselos. Llevar, regalarlos. Como ofrenda. Hacerlos como ofrenda y regalarlos. Claro. Allá es así. Parece como una masa. Bueno, mirá. Y mientras tanto... ¿Enrocada? ¿Sí, ves? Mira, mira cómo vea la forma, ¿eh? Mira, la grisela, ahí la retuerce. Claro, después un poco las manos son... Claro. Si uno está con bronca, viste, la retuerce más. Sí. ¿Y en versión dulce se puede hacer esto? Soy muy dulce. Sí. Muy dulce. Muy dulce, cerca. Diabética, te diría. Sí. Sí. Qué divino. Sí. Pero qué verde. ¿Vale a empezar con algo esto? Sí. 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 También, mirá, vamos a hacer... Con peperonchino, por ejemplo. Ah, esta. Vamos a hacer alguna, mirá, anchovas, anchovas, que yo las hice cacera en mi casa. Estas son anchovas. Ayuga. Ayuga. Ustedes las crían, todas tienen una pecera. Con peperonchino. Ah, ayuga con peperonchino. Entonces, así es así. Mirá, pero en realidad hiciste una masa neutra. Ay, sí, mirá. Acá, para el lado salado o para el lado dulce. Sí, claro. Ahí ya le puso la anchoa. También salame a esto. Mirá, acá le puso otra vez. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Con la mano acentada, ¿eh? Mirá, a ver, agarrás acá. Mirá, mirá, mirá. Lo envolvés. Y le queda la anchoa en el medio. Y es riquísima. Con salame se puede también. Con salame. Con salame. Su brazo, eso. No, es riquísima. Con salame, ¿no? ¿Eh? Con salame, mirá. Y un gran salamero, mirá. Mirá, mirá. Ahí está. Ahí está. Qué linda espalda que tenés. Candoti. Candoti. Qué grande, Candoti. Qué buen pase de cámara, viejo. Muy bien. Pero ya te estoy. Candoti, qué lomo. Ahí. Me encantó. Bueno, pero ahí tenías a venir al corta, ¿no? ¿A quién? A la lira de mujeres calabresas. ¿A cómo? A la lira de mujeres calabresas. De todas mis mujeres. Yo tengo una sola en casa. No, no me meten en lío. Saludos para las mujeres calabresas. Y saludos para... La liga. Ah, la liga, la portaliga de mi mujer. Para las chicas y chicos. ¿De dónde? De el maricomio o cuál? No. ¿Qué tal es el plan que me hiciste, de dónde? ¿Sabés de dónde? De Emilio Castro. De Emilio Castro. De Emilio Castro. De Emilio Castro, 22. 22 o vos. 22 o vos. 22 o 22. 22 o la 21. 22. Qué linda la gris pela que le sale, con la chuga. ¿Eh? 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 Si gonfianos, si gonfianos. ¿Eh? ¿Eh? Peronchino tiene. Tiene peperonchino. Acá todos tienen peperonchino. Sí. Qué rega están saliendo, ¿eh? Bueno. Y ahí está mi vieja, la que me enseñó todo esto. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿La tiene la madre? Allá va. Allá. Allá. ¿Dónde está la foto? Allá. Mati, ¿dónde está la foto? Allá. Mati, ¿dónde está la foto? ¿Cómo ha hecho esa foto? ¿Cómo ha hecho esa foto? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? ¿Dónde está la madre? Toda mi familia, que es divina. Tráeme cuatro cajas de aspirina, por favor. Me explota la cabeza. ¿Qué tiene la mamá? Es una mamá. Yo pensé que había traído la hornita. No, en el circuito. En el circuito. En el circuito. En el circuito. Y con ellos. Manos que son. Manos, manos, manos. Ahí está. La mamá. ¿Y qué? ¿Y el papo? ¿Eso qué? ¿Más de plata? Ah, no. Calabria. ¿Eso qué? Lungo Mar. Lungo Mar. Lungo Mar. ¿Dónde está el día? En el circuito. Sí. Esa que tiene más fotos. ¿Dónde está actual? Sí, empanadas allá, ¿eh? Ahí son empanadas, sí. No tiene ninguna foto prohibida ahí, ¿no? No, me voy a ir. Ah, por filia. Ahí tienen los filios. Ahí los nietos. Ahí los ciclos, nietos. Qué barba. Gracias. Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos a una pausa. Vamos a conseguir vestuario, por favor, Steffi. Un chalequito de fuerza. Vamos y volvemos.